Bueno, buenas a todos. Es un Santa Fe, un equipo muy complicado. Está haciendo respetar su casa. Y Bogotá es una plaza muy difícil. Entonces hay que saber jugarlo y contrarrestar todo a su juego ofensivo. No estoy enterado de esas estadísticas, pero de igual manera cada quien tiene su idea de juego. La nuestra es ser más directo. Entonces no tiene nada que ver eso. Carlos, muy buenos días. Marcela Roda de América en la Red. Carlos, primero que todo, aprovecho la oportunidad para felicitarlo por el partido pasado en el cual usted tuvo dos participaciones en los dos goles del partido frente a Medellín. Y bueno, se viene este rival duro en Bogotá, pero igual ustedes se sentirán como jugar en casa. Bueno, sí, tenemos una gran fanática en Bogotá que siempre nos acompaña, siempre está alentándonos. Pero en el papel, Santa Fe es un equipo muy complicado y en Bogotá, en el camping se está haciendo muy fuerte, así que será un partido muy complicado. No, Santa Fe tiene una idea clara de juego desde que llegó el profe Rivera. Entonces hay que contrarrestar sus juegos. San Buesa es un jugador importantísimo para ellos y claro, tenemos que estar pendientes de sus movimientos. Carlos, usted junto a Luis Paz y Carrascal se han caracterizado por ser esa línea de tres de las mejores que tienen en Colombia. ¿Cómo se sintió jugando con su compañero Jesús y también saber que en esta fecha que viene tampoco va a estar Carrascal? El profe y la junta directiva conformaron un equipo amplio para que no se notaran tanto las ausencias. Entonces eso nos da bastante tranquilidad y ver cómo todos se han ido adaptando a la idea de juego. Pues digamos que estamos contentos porque estamos subiendo el nivel cada partido. Se ve una mejora colectiva. Entonces eso te da tranquilidad para lo que se viene, que es Santa Fe, Cali y la Copa Libertadores. Carlos, se escucha mucho en las redes sociales y los hinchas dicen que América de Cali en este 2020 se formó como el equipo, uno de los equipos más condomina de lujo, por decirlo así. Ahora se viene el reto Copa Libertadores. ¿Creen ustedes que en este momento están así? O sea, ¿tienen un equipo bastante competitivo y fuerte para enfrentar este reto? Sí, tenemos un equipo competitivo, como te digo. Tenemos un equipo amplio, con dos, tres jugadores por cada posición. Entonces eso nos da tranquilidad. Esperemos que todas las cosas nos salgan bien en la Copa Libertadores y podamos ser bastante competitivos y cumplir pasando la ronda nuestras metas. No, no le doy porcentaje, pero creo que este equipo no tiene techo. Tenemos una gran nómina y podemos seguir creciendo cada vez más. Así que no voy a limitarlo solo con el 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!